¿En qué momento ocurrirá el huracán Bérila, Yucatán? Según señaló Protección Civil, Procibi, de Yucatán, se prevén diversos efectos en la entidad, tales como fuertes vientos y lluvia intensa a partir del 4 de julio de 2024. La alarma azul en Yucatán por el huracán. Hasta el momento de registrar esta información, las autoridades yucatecas mantenían en azul la calma para el gobierno. En esta etapa de alarma se recomienda. Consulte las condiciones de las puertas, ventanas y techos. Ten en cuenta un radio, lámpara, baterías de reserva y un botiquín de primeros auxilios. Se recomienda realizar una revisión de alimentos esenciales no perecederos y agua durante al menos cuatro días. Se encuentra un semáforo de alarma por huracanes. Se dispone de un sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, Side City, que se estructura en dos fases ciclón acercándose y ciclón alejándose, pero ambas se dividen en cinco niveles de alerta identificados por un código de colores. La alerta de color azul, la probabilidad mínima es mínima. Información verde, la amenaza es elevada. Información amarilla, el peligro es moderado. La alarma naranja, la amenaza es elevada. Información roja, el peligro más grande. ¿Qué consecuencias tendría Beryl antes de llegar a Yucatán? Es importante señalar que el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, líder en Métier, señala que existe un fenómeno meteorológico que podría debilitar a Beryl antes de afectar a Yucatán. Nuestro análisis en el nivel más elevado de la tropósfera muestra el surgimiento de una vaguada tropical de la alta tropósfera, TUT, en el norte de Cuba y la comunidad española, señala en redes sociales. El huracán Beryl supera la categoría 4. En realidad, al mediodía de este martes, Meteorología Yucatán comunicó que el huracán Beryl disminuyó de intensidad, en categoría 4. Promueve los vientos máximos de 250 kilómetros por hora siendo CAT-4 y se dirige al oeste-noroeste a 35 kilómetros por hora, dijo en las redes sociales. Añadió que siguió su trayectoria hacia Jamaica y posteriormente hacia la península de Yucatán. Música Música CC por Antarctica Films Argentina